¿Qué tal chabones? Bueno, estamos acá en las ruinas de la bodega San Martino Y pensamos explorar un poquito en las ruinas Estamos sumergidos en unas piletas Que adentro tiene otra pileta Y tiene una cueva que vamos a ver a dónde nos lleva Cuidado Julián En esta parte me han tapado mucho con escombro Vení para este lado Dale, con cuidado, vení para este lado Con mucho cuidado Con mucho cuidado, no te vayas a caer el pozo que hiente Acá, como les decía Tenemos la pileta grande Y otra pileta adentro de la pileta Cosa muy extraña Esto de acá funcionaba en una bodega No sé de qué forma se usaba esto Lo que sé es que vamos a bajar Y vamos a meternos por esos huecos Y va para abajo la luna ¿La luna se escapó? La luna nos traiciona Bueno, para que bajo yo y te ayudo a bajar Vos sentate ahí Una base cerrada Bueno, ahora tenés que bajar Bueno, ahora tenés que bajar Bueno, te atalla Baja Bajo, bajo Perfecto A ver, hay que ir a la cueva ahora Que me da un poco de miedo Bien, vamos para acá Juli entonces Pero por acá vamos a bajar Espérame que yo bajo primero Uy, que miedo Tengo que bajar No le tapes esto No Así ¡Hola! ¡Ah, ya! Para este lugar Bueno, me meto por acá ¡Vení! Listo, vení Pero como Pero las tres cosas necesito Dame la cámara Bajame un poco más Uy, que miedo Ahora necesito que vengas Despacito Con mucho cuidado Ahora con mucho cuidado Dame la linterna Agarrate de mi hombro Si te hace problema Luego la cabeza La cabeza Con mucho cuidado con tu cabeza Sí Bien, acá tenés la linterna ¿Qué será ese lugar? ¡Ay! ¡Mirá! Tenemos telarañas por todos lados ¡Ay! ¡Me apoyé ahí! ¡Ay! ¡Qué es eso! Tresla y mira para allá ¿Para qué? Para ver si se ve algo No sé si se verá algo en el video Está muy oscuro Me voy a meter un poquitito Mirá, no sé qué son estas estructuras Ahora que acá hay una Toda la con clavos ¡Ay! Cuidado, Juli Quedate quietito Estoy perdiendo con una trampa Ajá Está lleno Toma, tenés tu linterna Gracias Acá cuidado Andá despacito por allá Tenemos cuidado con la cabeza De no chocernos esto Esto está todo lleno de descubros Mirá las arañas ¡Qué cantidad de arañas! ¡Ay! 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 Nooo! Mirá, esto parece un cementerio de arañas ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Yo no puedo! Bueno ¿Te vas a animar a escalar acá? Por allá se debe ver bastante la luz Es la salida Tenemos como una escalera Toda llena de escombros ¡Qué hue! Vamos a intentar subir Dije que hue ¡Qué hue! Ahora tenés que trepar Yo te ayudo con los pies Como la otra vez Vamos, arriba ¡Uy! ¡Aquí va este pie! ¡No usé la rodilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No usé la rodilla! ¡Y sigo así! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Un lugar de tapar! ¡Ay! ¡Me cago! ¡Cuidado! Vamos que... ¡Ayúdame! ¡Dame la mano! Vean lo que son ¿Qué? Estas paredes de ladrillo ¡Están desmasadas! Se ve que la topadora ha estado tirando escombros Todo lo que han demolido de la bodega ¡Sí! ¡La rama! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué parada! ¿Eso es una araña? ¡Eso es una araña, sí! ¡Una araña rara! Sáquense no nos hace falta mucho la luz ¡Ahí estamos llegando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Salimos ¡Ahí la luna! ¡Vale al otro lado! ¡Luna! ¡Oh! ¡Bravo! Vamos a ver dónde está la luna ¡Cuidado Juli, no te asumes tanto! ¡Muy bien, se va a ir por arriba! ¡Luna! ¡Luna! ¡Subí para allá! Vamos a buscarla por el otro lado Bueno, vamos ¿Qué pasó, Luna? No, no, que no vas a llegar ahí, te vas a matar Parame Juli, ¿qué encontraste? ¿Encontramos una cueva? ¿Otra más? Vamos a ver si podemos explorar esto No, me parece que esta No va muy lejos A ver, métete un poquito Esto me va hasta ahí nomás Oye, ya te lo quedo Ahí me queda un poco chiquitita esta cueva La verdad que no va muy lejos Vamos a ver si hay otra cosa más copada para explorar En lo más profundo de lo cochambroso Ahora vamos a investigar la última de las cuevas Hay como dos lugares Hay como dos o tres lugares para explorar Vamos a ver ¡Ay! Vamos a tener mucho cuidado para meternos acá Ese es el que querés ir primero Hay que tener cuidado Ese se ve que se pone oscuro ahí Así que ya mismo vamos a salvar la linterna Agachate A ver, para, cuida Cada vez necesitamos más monstruos de serie de galos No termina, pero no termina, eh Acá hay un poquito Cuidado que acá hay, porque estas montañas de tierra acá adentro Habrá salido por el otro lado, allá da una luz Con ese que hay un agujero bastante chiquitito ¿La luna viene con nosotros? Sí Juega con estos caños, eh Juega con estos caños, eh Vale Vamos a apuntar a ese lugar que ocupa la luna Bueno Estamos llegando al final Vamos a ver si hay salida por ahí o tenemos que volver Cuidado, guarda, guarda, despacito Mira, mira Mira esto ¿Qué? Un caballo Un caballo inflable, está pinchado por supuesto No, esto está bloqueado acá Esto llega hasta el final, acá hay una salida pero está bloqueada Sí, esto está todo bloqueado Uy, no No termina esto, ¿no? Sí Uy, estoy tapando el techo Así que vamos a tener que volver Bueno, en realidad nos quedan para explorar Dos lugares más Hay dos más Bueno, ahora hay que ir fuera del otro Queda No agármelo así Dejáese o no agármelo No agármelo Sí, qué espíritu niñera Vamos a ir fuera del otro camino Bueno, también culpa mía que lo traigo a explorar estas cosas Cuidado, Juli, eh Despacito ¿Estás firmando? Sí No sé de algo que quieras decir Uy Uy, qué está pasando acá, mirá Mirá que te apoyaste Uy, ¿vamos a ir? Sí, va bien Uy Aquí ve Esto no hay nada aquí No hay nada acá Pero es como una pisa Una pisa con una puerta Una más corta de todas Ah, yo pensé que íbamos a tener un poquito más de acción acá ¿Ya? Sí, se ve que han prendido fuego de caída en algún momento Bueno ¿De qué? Con esto ya creo que exploramos todo ¿En uno o en uno? Bien, vamos al del medio ahora En el medio ¿Aquí está lleno? Uy, no te lo puedo creer Estas son las bodegas O sea, ahí se almacenaba el vino ¿Dónde irá? Son boquetes ¿A ver si se puede ver algo? No veo nada Hay una corte interna Uy Qué miedo meterse por acá Hay un montón Fijate que es Otro, otro Llegás a ver acá, Juli Hay uno acá Otro acá Un poco allá Allá Hay unos cuantos Uy, este tiene un poco de luz Mirá Qué interesante Se ve un poco Un poco Papá En realidad no tienen nada Pero ¿Estará bueno meterse por acá? Yo no sé No sé si puedo meterme No sé si dentro Son muy chiquititos Yo no voy a meter No podrías metértelo No sé si... Me parece que te daría mucho miedo ¿Sabés qué? Voy a probar A ver si me puedo meter a uno ¿Por qué? A ver ¿Qué es esto? ¿Sabés? ¿Todo lo que hay en la cama? Vení asómate ¿Y? Pues... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Si entro acá? Si A ver si lo puedo lograr Pero... Quiero que... Afirmación quiero que vea a... a todas estas cuevas Vamos a ver si... Dale dame la cámara Entonces puedo ver todas las cuevas Si que champosidad da un poquito de miedo esto cuidado con las telarañas me voy a salir a ver como puedo salir voy a salir a la segunda todo lleno de basura vamos a salir y ver de ultima si nos falta algo acá lo que pasa es que esto también son piletas como las que estaban ahí abajo estas son todas piletas para el vino este es cortito yo me metí en uno que era parecido a este un poquito más chiquito o este, mirá, así te puedo mostrar pero con luz estas son las ventanitas pero bueno, más o menos acá tenemos una desarmada un unboxing decime Juli, que es lo que querés que hagamos ahí fueron las otras cuevas la cueva final con mucho cuidado eso está muy alto ahí no te acerques que mamá nos mata esta sería la última cueva, no? es muy oscura cuidado Luna vos también hola hola que nadie nos diga hola acá uy no esta no tenía idea de que estaba con tu cabeza con esta con tu cabeza con esta torta, es cómoda me podes divertirte la araña parece que ya vamos a salir adios aventura bueno eso fue todo nuestra pequeña aventurita por las bodegas de San Martino chau chabones chau chabones chau 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 ch